Y seguimos en este futuro sustentable. Recién hablábamos de ambiente, hablábamos de la transversalidad del medio ambiente, pero también tenemos que hablar de triple impacto porque cuando hay ambiente hay aspectos económicos y sociales que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos de industria me parece que el mejor ejemplo es Cankey. Cankey es un proyecto sustentable que Toyota impulsa en la Argentina de la mano también de Santiago Sellar, Project Leader en el área de residuos de Toyota Argentina. Santiago, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto estar en tu programa. Gracias, Pablo. Un gusto que tenerte, que nos atiendas porque hablábamos recién de ambiente y hablábamos de la transversalidad, hablábamos del impacto económico y social y se nos viene a la cabeza Cankey. Contanos cómo Cankey se proyecta en la Argentina y cuáles son los objetivos y beneficios de Toyota Argentina en esto. Bueno, en primer lugar Cankey para quienes nos están escuchando es una palabra de origen japonesa que significa relacionamiento. Nosotros entendemos de que hoy, sobre todo en nuestra industria, hay muchísimos jugadores que tienen muy buenos aportes para hacer y que está faltando justamente esta vinculación y conocerse recíprocamente a fin de lograr soluciones conjuntas. Entonces nosotros sugerimos a Cankey como un proyecto de relacionamiento de toda nuestra cadena de valor con el fin de recuperar todos los materiales que se van generando a lo largo de la producción de nuestros vehículos, tanto en la etapa de producción de autopartes como en la etapa de postventa y empezar a ver la gestión no de residuos sino más bien de nuevos inputs y de nuevos recursos que pueden llegar a generar otras oportunidades, incluso como bien comentabas vos, para el incremento de la competitividad de los planes negocios de nuestra compañía, como así también de la integración social y las posibilidades que pueden llegar para personas que quizás hoy tienen muy difícil inserción formal laboral. Es en este punto donde desde el año 2020 empezamos a relacionarnos con nuestra cadena de valor para recuperar aquellos materiales que van quedando de descarte de la fabricación de vehículos a fin de acercarnos a diferentes emprendedores de economías populares de distintos barrios de provincia, de Buenos Aires, mismo también de ciudad, a fin de acercarle estos remanentes y que ellos puedan sugerir ideas de reconversión de estos materiales en productos que nosotros después podamos volver a insertar dentro de nuestro propio proceso productivo en forma de materiales de marchandes. Santiago, ¿ahí te puedo hacer un alto? Por supuesto. Para que la gente entienda. Antes dentro de la producción, corregime, se hablaba de un residuo. Hoy se habla de un material que de descarte o un material sobrante, por decirlo de alguna manera, que pasa a ser una materia prima fundamental. Exactamente. Y a ver, está muy bueno el parate que hiciste porque eso demanda también un cambio en la propia operatoria y en el imaginario colectivo de nuestros colaboradores que antes descartaban residuos sin tener quizás las mismas prestaciones o consideraciones que tiene hoy el manejo de materia prima, ¿no? Que tiene para fabricar nuestro producto. Y hoy, la realidad que dentro de nuestra propia gestión de residuos que se basa en la clasificación de residuos en origen, tuvimos que trabajar mucho en lo que es la reconversión de las hojas de secuencia para hacer comprender a cada uno de nuestros colaboradores que a partir de ahora su descarte en realidad tiene que tener las mismas consideraciones que cualquier insumo de los cuales ellos manipulen diariamente. Entonces, con esos cuidados, nosotros lo que hacemos es lograr incrementar nuestra clasificación de residuos y poder separar cuáles son aquellos insumos que serán reconvertidos en otros procesos productivos. Hasta aquí no deja de ser una economía lineal en la cual uno separa residuos y los envía a otro proceso productivo para que formen parte de un input o de una materia prima. Pero el verdadero desafío es que ese residuo vuelva al lugar de origen reconvertido como una herramienta de competitividad del plan de negocio. Y eso como lo hicimos a partir justamente de la implementación de un sistema de gestión de economía circular. En el cual, por medio de distintos factores sociales, que nosotros verdaderamente, el lugar quizá de ir a buscarlo dentro de la propia industria, encontramos soluciones en emprendedores populares, que eso es verdaderamente lo disruptivo, que reconvierten esos residuos en materiales de merchandising que nosotros después, en nuestra propia boutique de planta, volvemos a vender a un consumidor final. Entonces, ahí es donde se genera muchísima competitividad al hacer que este residuo no solo se recicle, sino que vuelva a tu propio plan de negocios generando justamente la circularidad de materiales y, como bien mencionabas vos, una ventaja competitiva en la sustentabilidad. Se logra desde lo económico y lo social, acoplarse junto a lo ambiental en una herramienta de triple impacto de la compañía. Y ahí te hago el segundo alto, por decirlo así, para poder ilvanar, digamos, que desde el otro lado se entienda que vos tenías un rezago, antes un residuo, un sobrante, y ese sobrante, ese rezago, de qué parte del vehículo proviene y en qué se convierte. Contanos. Mirá, por ejemplo, te voy dando ejemplos muy llamativos. En algunos casos se convierte ese rezago en autopartes propias. Hoy, por ejemplo, a partir del descarte de uniformes que nosotros tenemos de nuestra planta industrial, nosotros somos cerca de 8.000 colaboradores, los cuales por cuestiones legales se tienen que hacer cambios de muda, incluso hasta dos veces por año. Toda esa ropa, ese algodón, la realidad es que se terminaba triturando y enviando a lugares de disposición seguros. Entonces, lo que hicimos fue empezar a ver esa fibra de algodón, dónde la podíamos reinsertar, y empezamos a hacer un desglose de nuestro vehículo para ver qué autopartes contienen fibras o telas de algodón. Vimos en tapizados, en otro tipo, por ejemplo, telas de techo, pero encontramos en particular que los paneles insonorizantes de la camioneta y que están entre la chapa externa e interna de la carrocería y evitan filtración de aire, o sea, es verdaderamente un autoparte de calidad y determinación muy importante en nuestro vehículo, tenían un 35% de fibra de algodón. Entonces, llamamos a nuestro proveedor a fin de presentar los volúmenes que nosotros teníamos de esos uniformes, a ver si eran de su interés. Hicieron las distintas pruebas, y acá viene algo muy importante del concepto de competitividad, Pablo, que creo merece comentarlo. Una vez que se aprobaron las pruebas de calidad y de inserción de este material del uniforme dentro del panel insonorizante, lo que propusimos fue, bien, nosotros cedemos ese material para la producción de panel insonorizante, pero vos te vas a estar ahorrando gran cantidad de materia prima. Entonces te pedimos un descuento en el precio final del autoparte, así que nuestro proveedor, sin resignar margen de ganancia, va a estar proveyendo un autoparte por debajo de la media del mercado en precios. Entonces, de repente, toda la parte ambiental se convierte en una herramienta, no solo de sustentabilidad y de competitividad comercial, sino que también se convierte en una herramienta de fortalecimiento de la cadena de valor, porque ese proveedor no va a ser desplazado de nuestra cadena de valor por precio porque está por debajo de la media del mercado. Entonces, creo que es muy interesante la propuesta a fin de dejar de ver quizás las cuestiones ambientales de un modo inocente, sino más bien como herramienta de gestión competitiva. Exactamente, a ese punto quería llegar. Sí, perdón. No, a ese punto que hay que llegar. Tenemos que ser competitivos, que es una herramienta de gestión. Exactamente. Muchas veces se habló de, bueno, lo que es greenwashing o reputación de marca a partir del compromiso responsable de las empresas. Pero la realidad es que hoy, al ser los recursos tan finos, se convierten en herramientas competitivas, planes de negocios, se ahorra en cuestiones y en términos logísticos. Hay muchos camiones que vienen con abastecimiento de partes y muchas veces vuelven a origen vacíos. Y hoy vuelven, entre comillas, con residuos que son insumos para próximas autopartes. Eso es lo que hay que ver, Santiago. Exactamente. Hay, por ejemplo, un consumo más consciente del combustible, porque hoy no vuelven camiones vacíos emitiendo el dióxido de carbono por vuelta a origen sin ningún sentido, sino que vuelven ya con abastecimiento de insumos. Y así, bueno, la parte de competitividad del plan de negocios está volcada hacia la autoparte. Y en la segunda parte del proyecto, que es la de la integración social, por ejemplo, a partir de telas de herbas que nosotros generamos por ensayos destructivos de explosión de herbas y distintos recortes de seguridad que se hacen en nuestros concesionarios, hoy se están fabricando, con economías populares, mochilas, las cuales se venden en nuestra boutique al mismo precio que se la adquieren a estos emprendedores. Y a estos emprendedores se les da toda una capacitación comercial para que se formalicen, se integren a nuestra cadena de valor, desde lo que es el alta en AFIP, desde lo que es el alta en nuestros sistemas SAP, por ejemplo, de proveedores o de facturación. Entonces, verdaderamente te acompaña un desarrollo del proveedor y de esa unidad productiva de la economía popular que no solo apunta a dar un beneficio económico, sino también una evolución comercial en sus propios emprendimientos. Santi, no tengo más tiempo, me quedaría hablando todo el día contigo. ¿Tengo pendiente una visita a la planta? Te saludo. Cuando quieras. Te pido que te quedes justamente escuchando el programa porque atrás nuestro va a venir Analia Flores, que es la jefa de gabinete de la Dirección General de Economía Circular y Reciclado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que justamente en los próximos días van a llevar a cabo un encuentro de triple impacto, economía circular, donde más de 140 pymes van a participar. Así que, Santiago, abrazo grande. Muchas gracias a vos, Pablo, y obviamente que me quedo escuchando tu programa. Saludos para todos. Abrazo. Y estamos ahora, decía, con Analia Flores, Analia Lamega y Pablo Gau, te saludan.